¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que hacer? Sí, darle todo lo que tiene que dibujar y dibujar, sí. Podemos hacerlo de forma sencilla, simplemente copio lo que tengo en el main, me lo llevo al sistema de momento para simplificar. Luego ya me ocuparé de dárselo a quien tenga que dar. Pero, ¿dónde? ¿Dónde lo hace el sistema? En una función, en un método. ¿Cómo llamo al método? ¿Render? No me gusta. ¿Draw? Podría llamarlo Draw, podría llamarlo Render, podría llamarlo muchas cosas, pero lo voy a llamar Update. ¿Por qué? Porque actualiza el sistema. Y por otra razón, porque estoy haciendo un sistema, pero más o menos mentalmente yo ya espero que mi ECS tenga varios sistemas. Y si espero que tenga varios sistemas, también esperaré que mis sistemas tengan una interfaz común. que es lo que teníamos ya en su momento. Que todos tengan la misma interfaz, no que a uno tenga que llamarle draw a otro process, a otro print, a otro look for, sino a todos los llamo Update. Y entonces puedo hacer una interfaz genérica, puedo hacerme un vector de sistemas e ir llamándolos uno a uno. Que es lo que esperaría. Si tú quieres que unos sistemas se llamen y otros no, tú eres el que programa, puedes decidir que unos se llamen y otros no. Y da igual que tengan una interfaz común o no. No tienes por qué llamarlos a todos. Lo que sí que quieres es no tener que llamar a cada uno de una manera diferente, porque entonces tienes que hacer código específico para llamar a cada uno. No puedes hacer un código genérico que si tienes un juego que usa cinco sistemas, sea el mismo que si tienes un código de un juego que usa 20 sistemas. Y tendrías que estar tocando el motor para cada juego. No quieres. ¿Vale? Pero bueno, eso es más adelante. Voy a hacerme una pregunta. Ante el Update del Render, en este caso, ¿vale? Vamos a hacerlo aunque luego después igual haya que cambiarlo. Pero me voy a hacer una pregunta. ¿El Update va a modificar datos? Es decir, yo cuando llame a Update, los datos del sistema, que son estos de aquí ahora mismo, ¿van a ser modificados? No, no van a ser modificados. Si la función, el método Update, no modifica los datos del objeto RenderSystem, ¿qué tengo que hacer con ese método Update? Decir que es un método const. Este const que se pone después del método, lo que marca es que este método se aplica a objetos constantes de tipo RenderSystem. Si tú luego tienes un const RenderSystem, el const RenderSystem puede llamar a este método porque este método no modifica los datos privados o públicos, los datos internos del RenderSystem. ¿Vale? Eso es lo que marca esto. Que este método solo va a hacer lectura de estos datos, los propios de RenderSystem. No los va a modificar. Esa es la idea. ¿Vale? Puede modificar otros de los parámetros que le mandes o puede modificar un vector de entidades que obtenga del manager. Lo que no va a modificar es estos, los propios del objeto RenderSystem. Ahora creo un objeto RenderSystem, que es lo que he hecho en el main. ¿Vale? Aquí he creado un objeto RenderSystem. Este objeto Render tiene dos variables, ¿vale? Que son const, las que hemos definido. Y si ya ahora llamo update, yo sé que ese RenderSystem no va a modificar esos dos datos, aunque también lo sabía porque eran constantes, pero si tuviera más, tampoco los va a modificar. Los que sea que haya. Y eso me permite hacer esto. Ahora, mi sistema de Render es const. Y puedo llamar update porque es const también. ¿Vale? ¿Se entiende? Si yo pongo const en este, mi objeto RenderSystem es const. Por tanto, todos sus datos, todos sus miembros, no deben ser modificados. Porque si no, violaría el const. Es como si un int le cambias el valor. Solo que en un RenderSystem, el valor que tiene son los datos que tiene. Entonces, esos datos por ese const no pueden ser modificados. Y eso significa que a todo método que tú llames de este objeto, tiene que ser const. Porque son los únicos que garantizan que no tocas los datos. Si yo tengo otro método de la clase RenderSystem que no tiene el const, desde un objeto const de tipo RenderSystem no puedo llamarlo. Porque no está garantizado que no modifique los datos. ¿Vale? Vale, técnicamente esto, a ver, he creado esto, tengo que crearla en el cpp. void, RenderSystem, update, const. ¿Vale? De momento no hace nada. Hago make. Y veréis que ahora mi RenderSystem del main es const. Ya no hace falta hacer nada, ya sabemos que estas cosas no se modifican. Y estamos tratando de hacer eso que hablamos el otro día, de ser lo más const correctness posible. Porque además eso nos garantiza que tenemos un montón de métodos y funciones que no tocan cosas. Y si alguien intenta tocarlas donde no debe, el compilador se quejará. Lo cual nos garantiza que si todo compila, nadie ha tocado nada donde no debe. Y eso minimiza los errores que podamos cometer. ¿Vale? De eso se trata. De que definamos, esto no puede tocar esto. Y por tanto, cuando alguien haya modificado eso, sabemos que no ha sido ahí. Tiene que ser en otro sitio. ¿Vale? Bien, ahora el update, que es el que renderiza, va a hacer lo que hacíamos antes, ¿no? Todo esto que teníamos aquí, lo va a hacer el update. ¿Sí? Me lo voy a llevar así, del plumazo. Y luego ya veremos qué hacemos con ello. ¿Sí? Me lo llevo aquí del plumazo. PTC Open ya lo hemos hecho. ¿Sí? A lo bruto. Problema. Estamos manejando constantes que no eran las que eso, pero ahora tenemos otras constantes, ¿no? Las constantes de los sprites que teníamos no están definidas aquí. Igual necesitamos definirlas. Así es que eso, todo esto que está aquí, también me hará falta allí. Me lo llevo y lo voy a poner aquí, en la clase, que puedo definir constantes con constexpr, pero ahora veremos que se queja. ¿Por qué se queja? ¿Son públicas? No, que tiene que ver que una constante sea pública. Constexpr no es válido aquí. No. No. Lo mismo que estaba haciendo aquí con const. Claro, realmente yo puedo hacer esto. Ahí ya está. Son de solo lectura. ¿Qué diferencia const y constexpr? A ver. Constexpr, digamos que de forma sencilla, significa para ser calculado en tiempo de compilación. Const significa, esto es de solo lectura. Entonces, ¿tiene sentido que yo calcule en tiempo de compilación datos que solo van a existir cuando yo cree una instancia de esta clase? Estos datos solo existen cuando yo creo una instancia de Render System, porque esto es una declaración, esto no es una definición. Es cuando yo me vengo al main, cuando yo vengo aquí y pongo esta línea, cuando pongo esta línea es cuando yo le estoy diciendo, ahora crea un Render System que se llama Render. Y en el momento en el momento en que lo crea, se crea el espacio en memoria, en este caso en la pila, en main, donde van almacenadas las dos constantes que he definido, que son miembros de Render. Es ahí donde él va a hacer las operaciones de crear esos valores. Pero constexpr le está diciendo, esto lo tienes que hacer en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución, que es esto. Por eso constexpr no tiene sentido en ese contexto, porque estos son datos que son miembro de la clase y que solo existirán cuando yo cree un objeto de esa clase. No existen antes. Pero, más allá, ¿tiene sentido que estos valores estén replicados si yo creo cuatro Render Systems? ¿Necesito que estos valores estén replicados? Porque si creo cuatro Render Systems para cuatro ventanas de distinto tamaño, tiene sentido que cada una tenga un tamaño distinto, ¿no? Pero el rojo es rojo en todas partes, ¿no? ¿Tiene sentido que eso esté replicado por todas las instancias? ¿Cómo le puedo decir, oye, esto en realidad quiero que lo hagas en tiempo de compilación y que va a ser igual para todas las instancias? ¿Cómo? Static, básicamente. Ahora sí. Ahora le estoy diciendo, de todos estos solo existe uno y va a existir antes de main, que es lo que hace static, y durará todo el tiempo de la aplicación. Desde que la aplicación existe hasta que se cierra. Eso es lo que significa, a grosso modo, static. Entonces, ahora ya él puede evaluarlo en tiempo de compilación y decir, esto ya vale esto. ¿Por qué? Porque existe independientemente de que hayan o no instancias de la clase. Y solo existe uno. Dime. ¿Siempre que sea static, será conveniente de utilizar el nombre de static? No, siempre que sea static, no siempre va a ser necesario usar constexpr. En este caso... A ver, esto, const y constexpr, en este caso, da casi igual, porque aquí no hay nada que calcular. ¿Vale? Estos son valores de solo lectura y van a seguir siendo valores de solo lectura calculados en tiempo de compilación, pero como no hay nada que calcular, da igual. Entre comillas. ¿Vale? Si esto fueran valores calculados, entonces sí te interesa que sea constexpr. Si son de solo lectura, da igual uno que otro, pero lo estaba poniendo para que lo veáis. ¿Vale? Y luego puedes tener variables static, que son, que existen siempre independientemente de que hayan objetos o no, y solo existe una aunque tengas 20 objetos. ¿Qué es lo que significa static? ¿Vale? Hasta aquí, bien, ya tenemos las constantes aquí, las dejamos así, ahora aquí las constantes ya existen, ya no se queja, ¿vale? Porque están en el ámbito de la clase, esto es un método de clase, ya existen, make unique, no sabe quién es, porque necesito un include. ¿Bien? Hasta aquí, guay, esto debería de funcionar, ¿no? Si yo ahora le pongo en el main que haga render.update. Sin más. Dime. Static significa que existe independientemente de los miembros de la clase, que solo existe uno, que existe todo el tiempo de la aplicación, desde que se crea la aplicación y empieza hasta que termina, ¿vale? Y por tanto puedes acceder a ello aunque no haya miembros de clase. Es decir, tú podrías hacer render system t, dos puntos, dos puntos y un valor de esas constantes y accedes a ellos, porque además son públicas. O sea, puedes perfectamente. ¿Por qué? Porque solo existe una. Entonces no necesitas decirle la constante de este objeto, porque da igual, es la misma para todos. Por eso puedes usar render system t, dos puntos, dos puntos, kr, por ejemplo, y acceder. Existen todo el tiempo y las puedes usar todo el tiempo. Y eso se puede hacer con variables, con constantes, con métodos, con todo. Si son static, existen todo el tiempo. Eso es lo que significa. Vale. Esto teóricamente debe ir. Hemos lo mismo que teníamos antes, pero ahora lo está haciendo el sistema. No parece que falle. Esto no es. Esto sí. ¿Vale? Muy parecido a lo que teníamos antes. Tenemos las constantes definidas en la clase. Pero esto de aquí es muy feo, ¿no? Eso está todo mezclado en un update que no hace update. Y además yo llamo update y esto se queda en un bucle aquí. Yo no espero que un sistema se quede en bucle, sino que retorne. Y esas cosas, el bucle ya lo hago yo fuera. Esto es feo. Vale, primero. Aquí tengo una parte que se dedica a pintar sprites. ¿No? Esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo que pinta sprites la voy a sacar de aquí. Me la voy a llevar a otro sitio. Que es lo suyo. ¿No? Me haré un... Algo así. ¿Vale? De momento esto, como está un poco así, lo dejo comentado, porque las cosas que tiene aquí ya no son válidas. Esto de aquí era un bucle que estaba haciendo yo, que se supone que yo llamo al procesar eventos, que esto es lo que coge la ventana y mira a ver las teclas que he pulsado, ratón que ha pasado, ese tipo de cosas. Y cuando pulso el escape, se cierra, que es lo único que hace. Entonces, esto lo que voy a hacer es devolverlo. O sea, que mi update devuelva si debo terminar ya o no. Es lo que estoy poniendo aquí. Mientras no me devuelva esto true, tengo que continuar. Entonces, yo lo que hago es esto. Devuelvo esto. Me quito el bucle. Y ya mi update hace lo justo. Esto devuelve a un bool. Y por tanto aquí tengo que ponerle que devuelve un bool. Y luego esto. Esto no está un poco feo. ¿Qué va a pasar con eso ahora? Ir pensándolo. Lo voy a dejar así de momento. ¿Sí? ¿La función de render update ahora vuelve un booleano? Sí. Sí. Bueno, solamente no le cambia ese valor que te devuelve de alguna de las maneras. Sí. ¿Por qué no, por ejemplo, ahora se ponía delante de un booleano? ¿Por qué no vuelve a devolver o no se hace así? ¿Por qué no tiene nada de la manera? ¿Tú quieres decir que yo le ponga aquí esto? Podría ponerle esto, pero esto es un poco verquil. No, pero ¿y no es de ponerlo delante o ponerlo al final? No, es que son dos cosas distintas. Aquí lo que estoy diciendo es que devuelvo un const bool. Y este const de aquí se refiere a la función, al método. No tiene que ver. Son dos cosas distintas. Este const es update es const. Y esto de aquí es devuelvo const bool. ¿Sí? Pero devolver un booleano constante no tiene sentido, porque el booleano que devuelvo ya de por sí es una copia. Modificarlo o no, no me afecta en absoluto para nada. En este caso no tiene mucho sentido. O sea, yo estoy devolviéndole un booleano a alguien y si ese quiere coger, guardarse el booleano en una variable y modificarlo, que haga lo que quiera. Mira, otra cosa distinta es que yo le devuelva una referencia a un dato interno de la clase. Que quiero que sea de solo lectura. Imaginemos que yo en mi clase almaceno un bool y entonces lo que devuelvo aquí no es una copia de ese bool, sino una referencia a ese bool. Entonces sí que le digo, oye, te estoy dando un puntero, una referencia que accede a un dato mío de la clase, pero quiero que solo lo leas. No quiero que lo modifiques, porque no quiero que tú desde fuera me modifiques el dato interno que manejo yo. Entonces ahí tiene sentido el const, pero en el otro es que te estoy devolviendo un tipo básico y me cuesta mucho menos devolverte el tipo básico y dejar que hagas con él lo que quieras. A no ser que tenga algún motivo de optimización extraño, que en este caso es raro, pero puede ocurrir, pero eso ya sería un caso especial. Aquí es un bool y un bool no me va a afectar aquí. De hecho no voy a modificarlo, solo lo voy a usar para ver si es bool o no es bool. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. Vamos a compilar. Vamos a ver si sigue funcionando. ¿Vale? Ahora ya no tenemos el sprite porque no llamo a dibujarlo, pero pasa algo. ¿Qué pasa? Hay muchos más ALOX que antes y siguen habiendo los mismos frees que ALOX. Está bien, pero claro, pero fijaos, 146 millones de bytes, que es lo que he reservado, 146 millones de bytes son 146 megas, ¿vale? Para pintar una ventana de rojo, pero si yo hablo un rato más con vosotros, me espero un poquito, no tengo prisa y tal, esto, ¿vale? Si os fijáis, por ahí abajo no se llega a ver, yo tengo por ahí un medidor de memoria, pero eso de ahí es el disco, el de la memoria no se ve porque es este, no se ve, ¿vale? Yo tengo un medidor de memoria, cambia, eso sí se ve que cambia. Yo ahora le doy aquí y antes habían 200, ahora hay 2200 ALOX, ¿sí? Y ahora ya son 1900 millones, ¿vale? He reservado 2 gigas de RAM en un ratito de nada para pintar en rojo. Y esto se debe, algunos ya lo habéis visto, se debe a que yo cada vez que llamo a la función, yo cada vez que llamo aquí update, lo primero que hago es el make unique. Y este make unique lo que hace es reservar el tamaño de ancho por alto, ¿vale? 640 por 360 por 4 bytes, que es lo que ocupa la pantalla. Cuando se sale de este ámbito, que es por eso por lo que no tengo leaks, cuando salgo de aquí se hace el delete. Esto hace un new, esto hace un delete. Entonces no hay problema porque se está haciendo new y delete todo el rato, pero estoy haciendo dos cosas graves. Primera, llamar a new, y eso lo veréis en algunos vídeos míos del año pasado, llamar a new tiene un coste elevadísimo, sobre todo para un juego. ¿Por qué llamar a new es una llamada interprocesos? Es decir, la memoria que tenéis en el sistema, en el heap, la usan y la comparten varios procesos. Si tenéis, por ejemplo, de fondo el open office, el open office necesita memoria y reserva memoria. Toda la memoria que reserva el open office no la podéis acceder vosotros desde vuestro juego, y la que reserváis vosotros no la puede usar el open office. Eso es interproceso. Eso significa que cuando hacéis new, para que malloc obtenga una posición de memoria donde él escribir, tiene que hacer una llamada al sistema operativo, que además tiene que pasar a un nivel de privilegios en el sistema operativo, porque la memoria, solamente el sistema operativo en su nivel privilegiado la puede asignar. Todo ese proceso de adquirir privilegios, reservar la memoria y devolver la memoria, lleva un tiempo. No es gratis, es caro. Y si reservamos pequeños cachitos de memoria muchas veces, lo que vamos a pagar es un precio muy elevado, porque cada una de estas llamadas es cara. Este es el motivo principal por el cual una buena gestión de memoria en un juego, lo que haría es hacer una única reserva al principio del espacio de memoria que necesita, garantizarse así además que nunca va a tener un problema de memoria a mitad de la ejecución porque reserve algo y no tenga espacio. Si lo reservo todo lo que puedo necesitar al principio y ya tengo mi memoria lista, la tengo. En un juego es razonable porque muy a menudo lo ponemos a pantalla completa, en plan aplicación única, no me interrumpo cuando haya otra aplicación ni nada. Entonces, reservo mi memoria y luego a partir de ahí los trozos ya los voy usando como yo quiera. Eso sería una gestión buena de memoria de un juego. Si no lo hacemos así tampoco pasa nada en este caso, pero sí que tenemos que tener en cuenta el coste, porque si esto que acabo de hacer ahora lo metemos dentro de nuestro bucle principal de actualización de componentes, a lo mejor resulta que nuestro juego va lento y la mayor parte del tiempo consumido son las llamadas a new y no ni siquiera nuestro código. Y de hecho esto, yo he puesto ejemplos donde es así, he puesto ejemplos con miles de GameObjects generados aquí en un momento y lo que más costaba eran las llamadas a new, más que gestionar los GameObjects. Así que, tened cuidado con eso. Y aquí, es más, si yo tengo una pantalla, la pantalla, ¿dónde tengo que reservarla? En el constructor del sistema de render, ¿vale? Entonces, para reservarla en el constructor, la pantalla debería ser un miembro privado de la clase, ¿no? Unique Pointer, de tipo Win32T, es un Array, y esto es mScreen, por ejemplo, ahora voy a llamar mFrameBuffer, que es como más molón. Por defecto, no el Pointer. Y esto tengo que inicializarlo cuando lo construya. Así es que, esto ya lo vimos el otro día, me voy a llevar esto de aquí, y lo voy a hacer aquí. Esto va a ser que mFrameBuffer se inicializa haciendo un MakeUnicWin32 de el tamaño de las constantes que ya tenemos. Que además estas están inicializadas justo antes. ¿Sí? Y además, haciendo esto, yo ya no me tengo que preocupar de nada, porque esto se inicializa en el momento en que construyo la clase, y como esto es una clase gestionada, cuando se llama el destructor, esto se va con ello, porque es miembro de la clase. ¿Vale? Si hago esto bien, vale, ahora yo lo he llamado frameBuffer, ahora ya aquí Screen, pues ya esto hay que hacerlo así. Si, Screen es mFrameBuffer.get, en el del puntero. ¿Sí? Abajo tengo Screen.get, esto es feo. Problema. ¿Qué pasa? Problema en la línea 28. UniquePointer y Namespace STD no nombra un tipo template. ¿Qué? ¿Me falta mi Namespace? No. Es que, cuidado cuando leáis que esto pasa a menudo. He leído Namespace y ya deduzco. No, no. Leed el mensaje. No leáis palabras clave. Es un error común y os va a pasar muy a menudo con los errores. Ver una palabra clave y ir a buscar algo equivocado. Leed el mensaje. Dime. ¿Sí? No. Ya lo hemos usado antes. El Win32T, esto es un tipo que se lo estoy pasando como tipo para la template, y eso a él le da igual. Si el tipo cumple con las especificaciones, no habrá problema. Además, los errores que nos daría un tipo que no cumple las especificaciones serían errores de template distintos de esto. Me falta el include de memory, porque básicamente lo he metido, el include de memory, en, aquí en el punto cpp, pero no en el punto h, y como ahora sí que uso esto aquí, ahora lo necesito, aquí, ¿vale? Ahora lo tengo que tener ahí. Ya está. Solo eso. ¿Funcionará esto? Si lo dejo un rato, me comeré la RAM. No debería, ¿no? Vamos a ver. Uy. Ahí hay algo raro. Los alox y los freeze, bien, pero... Uf, ¿qué es esto? Stack Smashing Detector. Wow. Rise, amor, fall, main. Uf. Dumping Core. Wow, suena mal, ¿verdad? ¿Verdad? No es un core de un pez. No es un core de un pez. Ahí hay un core, de hecho. A ver, ejecuta lo sin valgrin. ¿Eh? Que lo ejecute sin valgrin. ¿Cuándo sucede esto? La pila me la he cargado. Eso me la... La pila me la he cargado. Uf. Uf. ¿Por qué? Tú, 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 dime. Hay razón que al poner los tres puntitos, me copia... Pero no ha pasado ninguna excepción. Bueno, tío, o sea... ¿No sabes cuándo hacía un YouTube? Sé que no era una excepción, pero lo recopié. Entonces, pues no hice eso. Sé que no era una excepción, pero lo recogía. ¿Qué puede pasar por aquí? Tenemos... ¿Crees que está donde haces eso de auto? ¿Crees que está donde hago eso de auto, esto? ¿Por qué? ¿Hago alguna copia? ¿Hago alguna copia? ¿El auto no hacía el tipo de otro... De la asignación? Sí. ¿Pero no está el tipo puesto ahí? Te lo dice el code, que es muy guay así. Me dice el tipo que devuelve framebuffer.get. Crear un puntero cada vez que entro en el update. ¿Un puntero cuánto cuesta? 4 en una máquina de 32 bits y 8 en una máquina de 64, ¿no? Si es crear 8 bytes cada vez que entro, crearlos y destruirlos en la pila. Si eso me hace un stack smashing... Poca stack tengo, ¿eh? Un poco... Pero bueno, si os da mucho palo eso, pues puedo hacerle así. Decirle... O puedo hacerle así. Para decirle a auto que... Oye, una referencia a lo que te devuelva. Fíjate que ahora me dice esto. ¿Qué pasa? ¿Eh? Falta la de adelante, ¿no? Ahora tenemos un pequeño problemilla y es este. ¿Qué hemos dicho? Que esta función es const. Cuando este señor me devuelve un puntero, el puntero que me devuelve me permite modificar screen, que screen es... Ojo, está aquí definido. Es esto. Claro, como es framebuffer el que es la variable de aquí, aquí él lo que mira es que yo no modifique framebuffer. Pero framebuffer es una clase que contiene dentro un puntero screen. Y ese es el que estoy recuperando y modificando. En una función const. Modifico el contenido de aquí y no dice... ¿Hasta qué? Hasta que he llegado a ponerle una referencia. Y entonces me dice... ¡Ah, amigo! Cuidado que estás referenciando algo de una cosa que no puedes tocar. Y hasta ahora no me ha dado error solo por un detalle. Y es porque este auto... Crea una copia del puntero. Y él al crear una copia... Y esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Al crear una copia ya piensa que es un valor distinto. Aunque en realidad es un valor distinto, pero apunta al mismo sitio. Y entonces ya no me salta el error de const que me estaba saltando ahora. Así que estoy saltándome el const. Sin querer. Esto os puede pasar con los const. Porque estoy tomando un valor interno de otra clase. Se crea una copia. Si fuera una copia real... Imaginaos que esto devuelve un int. Y yo me creo una copia de ese int. No modifico el valor interno de la clase. Con lo cual, como no modifico esto... No estoy alterando el const. Pero aquello a lo que esta clase apunta... Si lo modifico a través de ese puntero. Y eso él no lo puede controlar. ¿Vale? Por eso la referencia no le gusta. Y si hago así... Me gusta también. Pero esto dudo mucho... Que vaya a generarnos mucho arreglo. Voy a probar a hacer esto. Vamos a ver ahora. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido que le he puesto puntero al auto? Veo caras raras. ¿Por ponerle este puntero al auto... ¿Pudo haber evitado un stack smashing? ¿Eh? A lo mejor... Ah, claro. Ahora dice... Pones un asterisco... Ya me callo los errores. Que tú lo que querías era que me callase. No. Voy a probar a quitarle el asterisco. Voy a volver a compilar. Ejecuto. Y ya no hay stack smashing. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? A veces... A veces... Si mi sistema de compilación incremental, como el que tengo aquí, no tiene en cuenta todas las cosas que cambian en un sitio y en otro. Porque a veces cuando cambio un fichero, no solamente afecto a ese fichero y el .cpp, sino que eso afecta a otros que incluyen. Si solo recompilo uno, que es lo que está pasando muy a menudo, yo toco el render system, se recompila solo ese render system y se linka con el principal que no ha cambiado. Si hay algo que debería haberse recompilado porque uno depende también del otro y no se hace, a veces los binarios no son compatibles y pasan estas cosas. Por eso, GCC tiene una forma de hacer que todos los .cpp que vayamos a compilar, él, a partir de los includes, detecte las dependencias y recompile todo lo que cambie. Y eso se puede hacer en GCC. Es un proceso un poco más pesado, porque tenemos que lanzar primero para que GCC detecte las dependencias, pero lo hace para evitar esto. La forma más fácil de evitar que tenemos nosotros es, cuando veamos un problema de este estilo, antes de llevarnos las manos a la cabeza, recompilo. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es simplemente eso, que solo he compilado uno de los binarios, el que ha cambiado, un .o, y ese .o se ha linkado con los otros .os que no han sido recompilados. Y si alguno de ellos requería recompilarse para que la llamada que yo he cambiado, por ejemplo, el .bull que estaba poniendo antes, que el otro no esperaba un .bull, esperaba un .void. ¿Vale? Si el otro no lo sabe, cuando pongo uno con el otro, de repente me está enviando .bulls de vuelta que yo no recojo y me llena la pila. O, por ejemplo, que es probablemente lo que ha pasado. ¿Vale? Eso es tan sencillo como eso, y de repente un stack smashing. Así que primero de todo, vamos a hacer un clean, o compilamos, ¿vale? O si no, si os atrevéis, os miráis como se hace el tema de GCC para que detecte las dependencias, y así que siempre recompile todo lo dependiente. ¡Gracias!